Hola, mi nombre es Nera Melilar, soy estudiante en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy en la carrera de Ingeniería en Biotecnología Acuática y cursando mi sexto semestre. Yo elegí esta carrera principalmente por sus fines prácticos y de igual manera por su alta demanda en empleos. Aquí en Nueves contamos con diferentes tipos de laboratorios sofisticados y muy bien equipados, con diferentes materias que estos aportan mucho de manera práctica y teórica, como por ejemplo esta ingeniería en biocompuestos reactivos, sistemas acuícolas, calidad de agua y nutrición. La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste? La UES es para mí y tú, ¿ya te registraste?